Bueno, ahorita me estoy yendo a una entrevista porque el canal todavía no me paga de nunca rendirse, así que metenle al like, suscríbanse, comparten estos videos en todos los chats que se encuentran, me hablan de fútbol, de tabla, deportes extremos, las chicas entre ustedes también, sé que tienen sus chats ahí, copia el link, comparte gente. Acá grabando música con la gente acá en la casa, tiene gente belleza, el dinero, Renzo, acá con las cámaras están afuera, con los Versachis que me van a regalar, gracias hermano por mi fútbol. Voy a ver qué está pasando, es una marcha para Keiko Fujimori, como que ya sabemos que Castillo supuestamente ganó, pero esto es como que el último tipo de intento de apoyo digamos social a las manifestaciones. Que la meeta y con la Mount crappy, así que ya saben que tienen confianza, que实. Y no tenemos que estarسمない from theЯ. No tenemos que recibir sentimientos a las personas, no tenemos que terminar. ¿Hace que la K origen, la Mata a Estados Unidos? Hasta ahora es que evalu Ki�abu, esperamos de no señor viajar less de su 가�ישo ni que Queremos saber que el cielo va a ser el día 30 de junio. Que el violencia está así, que el favor es la expresión. Con alegría, con esperanza, como le decían con nuestra patria. Vamos a seguir firmes, vamos a seguir con esta... Que chévere gente, que la gente se una así para el país, eso me saca lágrimas. Bueno gente, aquí vamos a grabar el videoclip de Humberto. Estamos en The Hollywood Hills. Chequea esta, creo que esto, dicen que fue la casa de Paris Hilton. Ella vivió aquí. El tour para la gente, vamos. Entonces aquí, el comedor. Aquí es la sala de la bella. Aquí para ver tus películas. Y eso es algo que nadie sabe, ¿no? Se parece como una pared, ¿no? Un room secreto. Cuarto secreto. Chevere, esta hueá va a estar chevere. ¿Aquí hay baño también? ¿Estás bien? Sí. ¡Hala! Muchísimas de gente, así quiero un cuarto para mí. Voy a hacer así en Perú. O donde sea, voy a tener mi cuarto que es puro espejos. Por este video, vamos a necesitar unos blondazos. Entonces ahorita estoy armando unos blunts para el videoclip. Así está saliendo. Ya están votando toda la gente de la policía. Pero el video sí fue un éxito. Misión. ¡Suscríbete al canal!